Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió ayer, entonces. Oiga, esa foto Ernesto Morales da un cojo. Yo que llevo tiempo sin mujer, yo lo veo así. Y me lo imagino así, esternecido. Acaba ahí te bañaste. Talco por aquí, por el cuello. Pero, pero, pero de qué está hablando este señor? De que talco. Pero eso es de gente muy mayor. Nosotros entendemos la edad suya y no tanto la edad, sino los rodaditos ponchados que está. O sea, pero cuánta gente ya se baña y se echa talquito como vaya como las abuelitas, no? Yo nunca me he echado talquito, pero él me imagina así. Yo le doy coco así. Eso da coco, eso da coco, de verdad. Vieron el piercing que tiene en la ceja? Lo vio. Yo tenía un piercing en la ceja y el profe ha hecho un recuento por estos días de todas las fotos habidas y por haberme que he publicado yo las fotos que pongo yo en Facebook, las fotos que pongo yo en Instagram. Bueno, el profe se está relamiendo con ella. Yo no se puede ser tan yegua. Vaya, vamos a decirlo ya como es, no se puede. Tú sabes lo que yo es. Ay, mira y mira esta foto y mira la carita como luce y mira lo otro y mira y analizar los rasgos. No se puede ser tan dichabao en esta vida. Pero bueno, el profe sí. Y que yo tenía un piercing aquí en la ceja. Yo les he puesto fotos mías así, pero bueno. Pero ahora es que se enteró y eso le ha dado un coco que no puede, no puede aguantarlo. Oiga, esas fotos Ernesto Morales dan un coco. Yo que llevo tiempo sin mujer, yo lo veo así. Y me lo imagino así, el ternecillo. Acaba irte a bañar el talco por aquí, por el cuello. Eso da coco. Eso da coco, de verdad. Tú te imaginas yo con el cuello en el talco, embarrándose la barba, ¿no? Del talco del cuello. No es nice, chico. No es tan chino. No, 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 déjate eso. ¿Vieron el piercing que tiene en la ceja? ¿Lo vieron? Oiga, esos torsos de esos guajiros. Maricón, 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 maricón. Yo tengo unos semáforos. Yo tengo unos spotlights que voy por la calle que van diciendo maricón, maricón. Fíjese cómo es. Fíjese cómo podrá ser este señor. Que no pierda usted esta perspectiva, ¿eh? Él ha terminado diciendo que la muchacha Victoria es un macho. Eso lo repite él muy difamatoriamente, como todo lo que él dice. No, que todo es mentira absolutamente, que es un macho, que es lesbiana, que no le gustan los hombres. Y él mismo confiesa que se enamoró perdidamente de ella. Por deducción, decimos a lo que te gustaba de Victoria es que según tú era varonil. Eso nos lleva a otras conclusiones. Ahora bien, yo tengo un par de cosas que responderle al profe. Sí. Profe, tú pensaste que te iba a responder por las tonterías que estás diciendo. De mí y de mi sexualidad. ¿Te parece que puedo ser tan manipulable? ¿Te parece que eres tan listo? No, no, no. Por ahí no va la cosa. Entre otras cosas, porque mira, toda mi vida me he reído de cualquier ataque de esa índole. Y me seguiré riendo. Ustedes saben lo que está diciendo el mundo. Así afíjese que lo voy a decir ahora. Me voy a reír porque no me lo puedo. No me lo puedo aguantar, pero me da pena por el otro personaje. El mundo García está diciendo que. Está diciendo que Daniel Benítez y yo éramos pareja. Y lo único por lo que no me descojono todavía más y no lo pongo es porque yo no sé si Daniel quiere que lo metan en ese cuchún. No, pero además de eso, este viejo descarado cochino está diciendo que Daniel es gay abiertamente, públicamente. Fíjate, a mí me está diciendo que lo soy en el clóset. No tengo. Mire, profe, yo no le voy a desmentir nunca nada a usted. Fíjese que yo adopté el término de Ernesto mega fraude. Usted me ha visto algún día demostrarle algo a usted. No existe. Usted puede salir a decir que yo soy un violador de monjitas y yo le voy a decir. Usted tiene toda la razón. Ahora, Daniel, ¿qué pinta en esta historia? ¿Por qué estás difamando a Daniel? Daniel no solamente no es abiertamente gay. Daniel tiene su novia. Daniel tenía su esposa. Daniel ha tenido muchísimas mujeres que yo le conozca. Si usted conoce algo que yo no, por lo menos abiertamente gay, Daniel no es. Entonces yo no sé qué necesidad tiene usted de irse comprando enemigos así. Yo no sé si alguien se lo ha dicho a Daniel. Yo no sé por qué él dice que yo. Eso me da tremenda risa. Dice que hay fotos mías con Daniel en fiestas gay. Me imagino que vestido de. De cuero y esas cosas. Muy bien. Yo estoy encantado con eso. Ahora preguntarle a Daniel. A ti te gusta que te estén cogiendo para esto. Daniel que ni se ha metido con este viejo. Daniel que no entra en este tipo. De hecho, yo me acuerdo y fíjense que esto no quería decirlo porque no quería darle. No quiero darle la luz. Yo quiero que se sigan barrando. Ustedes se acuerdan una foto. No, lo voy a dejar ahí porque yo quiero que él se yo quiero que él se desbarranque y cuando se desbarranque salir a burlarnos de él. Pero bueno, hace un tiempo Daniel me escribió y me dice hacerle tú no paras de joder con eso. Cada vez que te aburres vuelves a repostear eso. Yo sé que algunos saben de qué estoy hablando, verdad? Mira, pero decir que Daniel es abiertamente gay, que yo soy un gay en el clóset, pero que Daniel Benítez es abiertamente gay, es una falta de respeto. Mira a mí, yo te lo entiendo a mi familia. Yo te lo entiendo porque esa es la rata cochambrosa que tú eres. Pero una persona que no se ha metido contigo, que te ha hecho a ti Daniel Benítez para que lo estés difamando de esa forma, para que le estés, estés lanzando calumnias de esa forma. Daniel Benítez no solamente no es abiertamente gay, que si lo fuera, cuál es el problema? Verdad? Pero no es el caso. Entonces es una difamación. Yo no sé si ya Daniel sabe que este viejo cochino está diciendo eso, pero mira, ponme genérico el mundo. Yo me voy a reír, pero vaya Daniel me da. Me quedo así como quien dice, coño, te ha jodido Daniel, te ha jodido en fiestas como de con cuero y esas cosas y con labios pintados, con látigos. Me imagino swingers. Oye, tú por dónde va? Yo me río de todas esas cosas. Ahora bien, usted me ve a mí desmintiendo eso. No, yo solo estoy diciendo lo que yo sé de que es mentira que Daniel sea públicamente gay. Eso es falso. Eso es una difamación. Es el tipo de cosas por la cual este viejo va a terminar empalado un día como Vlad el empalador. Se acuerdan lo que lo que le hacía Vlad el empalador? Y yo sé que algunos ya están sospechando ahora. No, no, yo no. Yo no desmiento nada de eso. Tiene usted toda la razón. Bueno, categóricamente vamos ahora a lo que yo quiero desmentir. Vamos ahora a lo que sí me interesa desmentir. Vamos a poner aquí un redoble de tambores. El profe se ha encargado de repetir por estos días en diversas partes que él jamás respaldó. El derribo de las avionetas hermanos al rescate y vamos a hurgar donde verdaderamente le duele a esta rata cochina, porque lo que a mí me interesa es que los potenciales pasamanos, aquellos que digan ay pobrecito que ya está hecho mierda, que es un mendigo, vamos a perdonarlo. Vean esto. Vale. Él le dijo hace muy poco en una entrevista que le concediera a Gennady en 23 y Flagler, dicho sea de paso, una buena entrevista conducida por parte de Gennady. Se lo mando a decir públicamente. Me pareció un buen cuestionario. No la vi completa porque ya después empieza a entrar gente ahí. A mí eso ya me desmotiva. Pero la parte en la que le preguntó él, o sea, la parte que fue una entrevista, pregunta, respuesta. Hizo una buena entrevista a Gennady. Concibió una buena entrevista, sobre todo sacó de paso, descolocó, alteró, lo puso con las ganas rojas, vomitando odio y todo a este viejo cochino. Uno de los momentos en los cuales ya entra otra persona, creo que se llama Lorenzo, creo que es Lorenzo quien entra ahí, le pregunta. Algún día tú utilizaste tu influencia con la dictadura cubana porque él está ahora en su proceso de lavado de cara. No, yo nunca esto. Yo fui muy noble. Yo no hacía lo otro. Sí, sí, nos acordamos perfectamente. Utilizaste alguna vez tu influencia de alguna forma positiva? Te opusiste a alguna de las atrocidades? Y el mundo dice esto con permiso de 23 y Flagler. Les recomiendo la entrevista. Repito, no estoy siendo irónico ni mucho menos. Estoy siendo categórico. Vamos a ver qué fue lo que dijo al respecto de el derribo de las avionetas hermanos al rescate en la entrevista de hace muy pocos días. Simplemente ajusta. Te voy a decir cosas que yo siempre las expliqué en su contexto y manifesté mi oposición. O sea, yo mostré mi oposición. Yo mostré mi oposición al derribo de las avionetas. Yo mostré mi oposición a la situación del revolcador. Yo explicaba el contexto en que ocurría. Esto ocurrió así, así, así y así. Yo personalmente me opongo y me opuse. Yo personalmente me opongo y me opuse. Él ha ido repitiendo eso, ha repetido dos mentiras. Repito, esta es una persona que está ahora mismo mendigando con una latica. Quién me pone aquí y sobre todo está ahora intentando ser aceptado como un anticastrista más. Verdad? Por eso ahí donde le suena en el cencerro va a bailar. Lo quiso entrevistar Bernal y cualquiera lo puede entrevistar ahora mismo porque ahora sí le da compoteca de manzana a la gusanera. Se acuerdan? Esa es una expresión muy de él, no? Esto es lo que dijo, verdad? Vamos a ver lo que dijo hace muy poco. Ya esto fue después de haber regresado como un gargajo. Y hace un tiempo yo les puse un video. No, no, no es el mismo. Este es otro. Hoy nos vamos a reír y nos vamos a gozar esto. El profe pensaba que yo iba a salir a desmentirle que yo era gay, transexual, loca de carroza, swinger. Profe, de verdad usted cree? Profe, eso ya lo intentó la dictadura cubana a la que usted pertenecía. La misma dictadura que lo ha vomitado ahora. Eso no funciona con tipos como yo. Eso no funciona. Funciona, por ejemplo, contigo que eres el único personaje conocido. Yo no conozco otro al que se le haya firmado un video grotescamente grotesco como el tuyo. Que dicho sea de paso, profe, aprovecho para decirle a sus seguidores. Me siento muy olvidado. Han dejado de escribirme. Me han escrito. Me escribieron dos. Eres un descarado. El mundo te está desenmascarando. Toma el video de los consoladores para que después te tengas que meter las manos en los ojos así sangrando. Toma. Yo no lo mando por ahí. Yo no hago listas de envío. Si vienes a ofenderme de parte de esta vieja, pues te lo voy a mandar de regreso para que veas cómo ella se gozaba la vida y cómo se la sigue gozando. Verdad. Dicho esto, vamos a ver lo que decía Edmundo García. Gócense esta directa porque esto no tiene desperdicio. Esta es la primera parte del desmentido. Después viene otra. Todavía mejor. Miren para acá. Miren esto. Miren esto. Miren esta cara. Miren. Miren esto. Óyeme, aquí aparece. Dice Olga Rosa Gómez Cortenal. Esto debe ser jodera, no? Ernesto, soy la madre del mundo. Quieres con quieres contactarme con usted? O sea, que quieres contactar conmigo? Bueno, escríbame. Yo no la voy a contactar a usted, pero si usted quiere contactar conmigo, escríbame. Miren esa cara. Esto tiene que llevar looking for cheese. Verdad que sí. Confíen en mí. Esto merece un looking for cheese. Vamos a buscar el looking for cheese. No podemos vivir sin looking for cheese. Ni ustedes ni yo. Miren la carita esa con la que él sale. Miren el set. No se pierdan el set. Verdad? Y escuchen lo que dice el mismo gargajo que hoy va tratando de yo nunca hice. Yo nunca dije. Yo no pido perdón, pero yo nunca dije. Verdad? Miren cómo hablaba del derribo y de las avionetas de hermanos al rescate. Todo eso es motivado a usted a buscar polizontes más. Muy buenas tardes. Abriendo la transmisión. La transmisión de la hora cuatro de la tarde. El horario oficial. Este vía va a salir en medio de la floresta. Usted se acuerda de algunas directas que hacía en medio de unos matos. La floresta por allá. Aquí miren la distancia a la que salía. Tranquilos. Ahora se da cuenta que está demasiado lejos y que el micrófono apenas se oye una mierda. Y entonces se acerca. Esperen. Ah, bueno, oficial de la costa este de los Estados Unidos. Estamos abriendo la tabla y se mueve. Con un tema, con un tema general, un tema principal. Que he repetido un año y otro y otro y otro. Lo seguiré a repetir. Ellos repitan la mentira, la mentira, la mentira. Ellos repitan la verdad. La verdad era a los genuflexos, a los traidores, a los mercenarios. Los genuflexos, los traidores y los mercenarios eran los disidentes cubanos, los opositores cubanos. De hecho, usted va a ver. Le tengo una sorpresita. El mismo hijo de la gran puta que decía el otro día que él nunca difamó a José Daniel Ferrer. Le tengo una sorpresita que quizá usted no se acuerde de esto, profe. Ya veremos. A lo signaba. A eso. A eso colimos. A eso colimos. Yo decía, puse el título. He puesto ese título 10 mil veces. Recuerde, jamás él estuvo de acuerdo. Él se enfrentaba a que hubieran derribado las avionetas. Dice él que él solamente narraba cómo ocurrieron los hechos y después mostraba públicamente su desacuerdo. Vamos a ver qué tal es su desacuerdo. De 10 mil formas he hablado yo de este tema. Porque si algo le dediqué bastante, bastante tiempo a este tema. El tema de las famosas avionetas de hermanos al rescate. Las famosas avionetas de hermanos al rescate. Está hablando de avionetas que fueron derribadas y que murieron los pilotos. Disfrútense esto. A Cuba sí. A La Habana sí se entra ahí sobre la plaza en la reunión porque el descarado basulto, porque el cobarde, el terrorista basulto, dice que sí. Que sí, que él sí puede sobrevolar la plaza. Porque unas avionetitas que eran de la guerra de Vietnam. Sí, de la guerra. Esas no eran esas avionetitas. Que tanto las presenta como avionetitas. No eran tales avionetitas. Como usted se puede dar cuenta, esta es una fundamentación en contra de que las hayan derribado. ¿Verdad? O sea, él va a hablar ahora de que eran de la guerra, que podían estar artilladas, que iban a ser artilladas, que estaban poniendo en peligro la vida de esto, que el otro era un terrorista. Pero él está mostrando ahí. Sí, sí, estamos más que claros de su contrariedad por el derribo de esas avionetas. Esas avionetitas habían sido avionetas militares en Viena. En la guerra, Viena. Esas avionetitas tenían capacidad para ser artilladas. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Capacidad de artillería. Pero más que eso, ya estaban viendo como las artillaban. Eso está en la información que tenía el FBI. Ustedes están viendo qué sujeto tan desagradable. Vaya, más allá de todo lo que está diciendo. Fíjate que es encorvado, enjuto, así, flacuchento, amarilloso. Es una versión de Gollum. ¿Verdad que se parece a Gollum? Ahí. Esa avionetita. Vamos a tumbarle la máscara. Vamos a tumbarle la máscara de arriba abajo. En primer lugar, ellos empezaron con la cosa de los balseros, ¿no? De ayudar a los balseros. Eso cagó muy rápido. Ellos se convirtieron de verdad en delatores de los balseros. Los pilotos de las avionetas, los que pilotaban esas avionetas, que iban lanzándole agua a los balseros, lanzándole víveres para que sobrevivieran en alta mar, dice esta bestia que hoy se presenta como un opositor, que le dijo a Gennady en esa entrevista, que por eso repito, fue una buena entrevista, porque le sacó información muy valiosa, que él no había aplicado para un grant del gobierno de los Estados Unidos. Esto es histórico. El tipo que vomitaba los gargajos verdulentos, eso que tiene de fumador empedernido y cochino que es contra los que decía él que eran financiados mercenarios, hoy está dejando entrever que no lo ha hecho, pero que podría hacerlo. ¿Verdad? Ahora yo quiero que se fijen en la fundamentación de por qué él estaba muy en desacuerdo, según él, con el derribo. Lo que se iba a susto era delatar. O sea, los pilotos eran delatores de los balseros. Está hablando de gente que mató la dictadura cubana en el aire, ¿eh? Oiga cómo habla esta bestia de eso. Los balseros los delataban para que se los llevara y los recogiera en la capa vía y pagó a Táramos, para que no llegara aquí. Muchísimo, muchísimo más de lo que dice él que le tiró agua. Eso fue el Manuel Rejate. Claro, el Manuel Rejate siempre estuvo pensado, como el movimiento democracia, en putas de provocación. ¿Cuál es la idea? La misma idea de siempre. La misma de San Isidro ahora. Fíjense cómo esta idea es la misma. La misma de San Isidro. Retengan eso, porque yo quiero que usted vea a este sujeto difamar a los que se manifestaron en San Isidro. Incluido, por supuesto, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo y los vecinos que se manifestaron y que cantaron Patria y Vida. ¿Verdad? La misma idea de siempre. La misma de San Isidro ahora. Fíjense cómo esta idea es la misma. Repetida, transvestida. Estos son los transvestis del mercenario. La idea era generar un conflicto. Generar un conflicto en territorio. En agua. Dicen ellos que la agua internacional fue en territorio cubano. Fue en territorio cubano. Eran unos delatores. Lo que hacían era delatar balceros. Entraban a agua cubana. Era una provocación para generar un conflicto. No, pero él nos dice que él nunca estuvo de acuerdo con eso. Se nota. Tú estás fundamentando tu oposición al derribo. Qué bonito todo. Generar un conflicto. O sea, provocar, romper la soberanía. Buscar un conflicto. Y que entonces el gobierno americano invadiera. Y que entonces los aviones que están en el cajohueso, en la base de la monta, despegaran. Entonces esto iba a ser candela porque Cuba no se iba a quedar así. Si los aviones de guerra americanos despegados por una provocación de ese y bombardeados, ¿dónde bombardear? Cuba iba a responder. Les tocaba responder. Y eso Fidel lo sabía. En la plaza está el Consejo de Estado. En la plaza está el Ministerio de las Fuerzas Armadas. En la plaza está el Ministerio del Interior. En la plaza están los principales, el Ministerio de Comunicaciones. En la plaza están los principales, el Comité Central están los principales organismos del Partido del Estado. Es el distrito de Colombia de La Habana, de Cuba. Él lo sobrevolaba y tiraba octavilla. No sé cuántas veces lo hiciste, cuántas veces lo hizo, cuántas veces se lo advirtió. Además de que eso era un tema de seguridad nacional, era un tema de prestigio. Ningún país que se respete, ningún país que se respete, el mundo permite un acto de ese tipo. Está, un acto de ese tipo. Y mira cómo se ha quedado con la boca abierta. Es más, espérate, vamos a ampliarlo un momentico. Déjame quitar el banner para que ni siquiera se vea el banner en este momento. ¿Cómo es que dice, profe? Un acto de ese tipo. Ay, que se nos ha quedado con la boquita abierta de lo más bonito ahí. Miren qué bonito. ¿Verdad? Yo sé lo que ustedes están pensando, morbosos que son. ¿Cómo es que dice? El tema de prestigio. Ningún país que se respete, ningún país que se respete, el mundo permite un acto de ese tipo. Ninguno permite un acto de ese tipo. Pero él evidentemente nos dice ahora que él se oponía a Cali Canto, al derribo y que lo manifestaba. ¿Verdad? O sea, ahora nosotros tenemos que creernos lo que él va diciendo. ¿Sabes qué? Yo, a diferencia de algunos que sé que le han cuestionado muchísimo a Gennady, que lo haya entrevistado. No, no. El espíritu periodístico en mí comprende a la perfección lo que implica entrevistar un personaje como este. No, no, no. A la mierda también se le entrevista. Algunas de las mayores, de las entrevistas más famosas de la historia fueron, tuvieron, a ver, Oriana Falachi es uno de los referentes, por supuesto. Fueron personajes siniestros. O sea, usted no solamente entrevista a una persona para encumbrarla. No, usted entrevista a una persona muchas veces para exhibirla en sus propias miserias. Y repito, yo he cuestionado abiertamente a Gennady aquí. Yo he dicho abiertamente lo que pienso de muchas de sus posturas y de cómo él se ha proyectado. Pero en esa entrevista estuvo muy bien. Pero extremadamente bien. Hizo las preguntas que tocaba y sobre todo lo volvió loco, lo alteró. Lo alteró. Hubo momentos en que este viejo estaba gritando desaforado en esa entrevista. Vayan a verla, se los estoy recomendando. Francamente. Pero ahora este viejo va por la vida diciendo no, yo he cambiado, pero yo nunca le hice daño a nadie. No, pregúntenle a fulano. Pregúntenle, no, te estamos preguntando a ti. Singao, a ti es al que le estamos preguntando. Y ahora que digo Singao, van a ver que también se refiere a esa frase en defensa de Díaz Canel. ¿Verdad? Señores, todo esto fue el otro día. Este sujeto regresó acá finales del 19, creo que principio del 20. En ese rango por ahí. Unos meses más, unos meses menos. Esto no es de hace 30 años. O sea, esto ocurrió, por ejemplo, en 2020 o 2021. Estamos en el 24. No es que esta transformación ocurrió en los años 90. No es que fue una persona. No, no. Fue una persona a la que le retiraron el plato de comida que le daban. Y ahora se ha quedado y ha dicho bueno, déjame ver si puedo pasar ahora por opositor. Lo cual para mí es todavía más vomitivo. ¿Verdad? Yo respeto y lo he dicho abiertamente. Yo respeto a la gente que cree en algo y cree de verdad. No por conveniencia, no por oportunismo, no por lo que le sacas. Si no, yo soy capaz de respetar tu derecho incluso a estar equivocado. Pero esto es oportunista. Esta gente de naturaleza retorcida, ¿no? De naturaleza baja, pútrida, que para como después salen a decir no, yo nunca dije eso. Óyeme, es difícil que usted pueda decir algo que la gente no recuerde lo que usted ha hecho. El momento es terrible. La decisión es terrible. Es muy de Fidel con Raúl al lado. Voy a arribar ya porque se lo dije a Clicto y porque no lo voy a permitir. Ahí nos podemos dar cuenta de la fundamentación que dice el mundo García que él hacía y de las muestras de cómo él no estuvo de acuerdo. O sea, él nos quiere hacer pasar esto porque él estaba sencillamente narrando los hechos. O sea, para él narrar los hechos, es decir, que los pilotos eran unos delatores. Decir que estaban a bordo. Mira, no, 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 olvídate de eso. Eran MiG-16, no eran avioneticas como él dice que decía la gente, ¿no? O sea, cuando él te reconstruye la historia, al parecer eran aviones de combate, eran aviones de guerra, ¿verdad? Eran F-36, eran los MiG, ¿se acuerdan? O los F-36 eran, qué sé yo, cazabombarderos ahora mismo altamente peligrosos, ¿verdad? Repite la versión oficialista de que entraron a territorio cubano, de que estaban poniendo en peligro el Consejo de Estado. Y que por eso había que tumbarlas. No, pero él dice que no, que no, que él nunca defendió, que él se oponía a eso. Oye, hay que tener la cara de mierda, como la que lanzan los norcoreanos, ni siquiera de cemento. Pero aquí no termina el desmentido, profe. ¿Usted quería que yo le desmintiera las estupideces que está diciendo sobre mi sexualidad? Ustedes que a mí eso me ofende. Yo le voy a decir algo, y aquellos que me conocen saben que esto no es pura pose. Yo me río de las ofensas de la gente a la que desprecio. O sea, ¿ustedes se acuerdan lo que ocurrió el otro día cuando Lissandra, la Amy Winehouse, se encojonó con Confilo porque salieron a defenderla? Esa es una reacción de una persona que dice, no, 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 espérate. Yo puedo estar fajado con este o fajado con este otro, pero yo prefiero estar fajado con ese a ser amigo tuyo. A mí no me defiendas. O sea, lo que a mí me ofendería es que este gargajo humano, esta rata de cochambre, la más podrida que pueda existir, hablara bien de mí. ¿No? Eso es lo único que yo le permitiría. Así que mira, todo lo que él diga tiene derecho a decirlo, sobre todo porque en este programa, mira, él ha dicho abiertamente que yo me he convertido en su principal enemigo, que a nadie él quisiera ajusticiar más que a mí, matar, que lo ha dicho directamente. ¿Verdad? Yo he ido desplazando, cosa que me encanta. Tú no tienes idea, Mundi, cuánto yo disfruto cada vez que tú dices que yo soy tu principal objetivo. Eso, mira, me llena a mí el día de esos son cánticos, eso es un horizonte con un arco iris, son abecillas, cantoras, ¿verdad? Esa es la gota del rocío. Eso me encanta. Es música para mis oídos. Ya, ahora bien, les digo esto para que nadie pierda el tiempo diciendo qué viejo tan zingado. Yo quiero que usted entienda algo. El insulto, y eso se aprende de las lecturas, o sea, en las escrituras budistas, aquellos que han leído algo de budismo en algún momento y han incorporado eso, saben la utilidad de lo que les voy a decir. La ofensa no tiene mayor peso que la que el destinatario de la ofensa quiera atribuirle. Yo le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo voy y le digo a usted, eres un Croabots y tú no sabes qué coño es un Croabots, tú no te vas a sentir ofendido. Si después yo te explico lo que es un Croabots y si para ti es ofensivo, lo vas a mostrar. Pero quizás te explique y te diga, sí, eso para mí no es ofensivo. Si alguien viene a mí y me dice, tú eres un hispano. No. Ajá. Y yo debería sentirme ofendido por eso. No, verdad? Es exactamente lo mismo que te dicen las escrituras budistas con respecto a no cargar con el peso de la ofensa. Cuando a ti te dice alguien una ofensa y para ti ese alguien no tiene absolutamente ningún peso. Sus palabras son sencillamente el humo que emana de su boca podrida y se eleva. Eso no tiene peso. esa es la insoportable levedad del no ser, porque esto es un no ser lo que diga miren, los horrores más colosales que pueda decir el mundo García de mí o de los míos me causan risa o indiferencia en lo absoluto por eso nunca jamás yo le voy a desmentir nada nunca, no existe, esto sí lo que diga de mí, mírame un aplausito para él ya le dije mega fraude, fraudulento estafador, golpeador de mujeres transexual, gay en el closet, loca de carroza you name it, todo eso me causa risa, ¿sabes por qué? porque eso lo dice, el único sujeto conocido que tiene un video más brutal que cualquiera de cualquier actriz porno cualquiera mírame, Pamela la otra, se me ha olvidado los nombres de las actrices porno, mira, ves que yo no consumo ese tipo de cosas, soy una persona muy casta y muy pura, muy casta y muy pura, cualquier actriz porno envidiaría la destreza de este señor con Bakuli Plejachi, en consecuencia que ese tipo esté intentando que haya alguna referencia, que haya algún desmentido, no, no ¿cómo quieres que te diga que todo lo que estás diciendo es verdad según tu propio concepto? disfrútatelo, ahora vamos a lo que sí nos importa lo que sí te hurga lo que sí no te va a dejar a ti dormir, que nosotros recordemos esto y sobre todo, como yo lo dije el otro día el que avisa no es traidor el que avisa no es traidor yo dije, y voy a repetir hoy abiertamente abiertamente sí, sí abiertamente insisto una vez más abiertamente ya no lo voy a repetir más pero bueno, abiertamente que el anunciante que quiera poner un anuncio en tu programa que sepa que desde este programa la guerra que se le va a hacer va a ser brutal la que nunca usted me recuerda a mí alguna campaña aquí si yo soy lo más perezoso que hay para impulsar cualquier campaña no, no, yo no impulso campaña esa yo la impulsaría porque yo le recordaría a ese anunciante que está poniendo dinero en un lugar donde se decían cosas como la que le voy a poner a continuación eso si quiero dejarlo bien claro ¿verdad? la otra cosa la otra falacia que se ha encargado el Mundi de repetir por estos días una vez más es que él jamás difamó ni a San Isidro ni a los disidentes en sentido general y sobre todas las cosas respaldó desde el primer momento el derecho del pueblo cubano a mostrar su desencanto su descontento con la dictadura cubana y salir para las calles el 11 de julio de hecho él es hoy uno de los que habla de los mártires del 11 de julio los disidentes encarcelados hoy pide la libertad de esa gente vamos a ver si eso es verdad él ha ido corriendo rápido como una ratita almizclera rápido ahí nerviosilla ¿verdad? a borrar esas directas pero qué lástima profe al parecer alguien había guardado algunas directas suyas de ese día entonces todas las personas que vieron la directa tuya hablando de que el gobierno tenía que sacar los tanques para la calle están haciendo recopilación de datos para encontrar específicamente ese corte porque habla 6-8 horas imagínate tú encontrar un momento en particular es difícil lo van a encontrar y me lo van a enviar o lo voy a encontrar yo mismo tú tranquilo que todos te lo encontramos porque además tú no tienes privacidad de nada ¿verdad? no quiero ser demasiado grosero pero a este tipo le hemos visto hasta los intestinos ¿no? así que privacidad usted no tiene ninguna dicho esto vamos a ver la directa inmediata que hizo Edmundo la cochambre García el 11 de julio mientras estaba ocurriendo todo disfruten esto estas imágenes están transmitiendo totalmente coordinadas con un grupo de personas que son desde siempre las personas que están comprometidas por intervención tengo acabo de abrir la transmisión ante estas imágenes voy a estar comentando voy a estar transmitiendo y voy a demostrar que esto es totalmente desde el punto de vista visual se puede terminar y con un montaje es un montaje con un guión es un montaje con un guión o sea la gente no se estaba manifestando en las calles los cientos de miles de cubanos que salieron a pedir libertad no se estaban manifestando esto fue el 11 de julio del 2021 esto no fue hace 15 años sin gao esto fue el otro día este viejo cochambroso desde la podredumbre de existencia que tiene salió a decirle a usted que me está viendo ahora mismo desde Cuba y que usted salió a pedir libertad por el hartazgo que tenía de la miseria de la falta de oportunidades y de todo que era un montaje y sobre todo que usted era un mercenario quédese ahí han conseguido un grupo de personas en un barrio en un barrio han aglomerado un grupo de personas y han estado combinados con este tipo de transmisión pero vamos realmente no no se preocupen él para ahora la transmisión de Alain Paparazzi al cual le dedica varios cariños ya verán ¿verdad? yo se lo voy a mandar hoy a Alain capaz que Alain no haya visto esto nunca él para ahora y se escucha mejor dice que salió tan rápido y tan alterado que ni siquiera se puso los audífonos después no los encuentra dicho sea de paso le adelanto algo la gorra era para devolver ay coño profe tiene que darse cuenta cuando le deje las etiquetas algo para después devolverla porque usted es un muerto de hambre ¿verdad? tiene que darse cuenta de que no puede dar la espalda porque se va a ver el rollo de etiquetas pero ahí llegaremos si usted avisa la forma perdón yo voy abriendo la transmisión y técnicamente no estoy totalmente listo tengo que regresar y se va espérate no miren esto gócense esto miren como asoma ahora una cabeza amenazante desde el lado derecho de su pantalla como un muñequito el lobo se asoma así no subrestriamente y se vuelve mira al profe con la cabecita asomada díganme si me oye díganme díganme si me oye me oye en mí he perdido los audífonos he abierto déjeme decirle algo a las personas Arnaldo saludo me dice Ernesto ni te alteres que ese viejo no se merece el desgaste de ninguna neurona nuestra estás equivocado si tu hermano fuera uno de los que hubiera muerto en esas avionetas yo también trataría de vengar la memoria de tu hermano haciendo esto aunque yo no lo hubiera conocido yo no tuve el gusto de conocer a esos pilotos yo no tuve el gusto de agradecerles yo no tuve el gusto de darles un abrazo pero si he conocido de hecho tengo muy buena relación con una de las madres que perdieron a sus hijos ahí muy buena relación tengo muy buena relación con familiares recuerdan ustedes la entrevista que le hice a Jorge García el señor que perdió una decena más de una decena de familiares en el remolcador toda esa gente fue vilipendiada por este viejo cochino entonces a mí no se me olvida él no lo quiere entender por supuesto porque él no puede aceptar él tiene que decir que yo soy financiado por el aparato de la seguridad del estado imagínate tú por puentes de amor por bla 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 lo que sea todo lo que él diga mira besito para él y vaya métete el besito por donde te quema que te cabe de casualidad y de contra pero no yo no olvido y un tipo que ha difamado a la gente que quiero un tipo que ha difamado a tanta gente que estaba el 11 de julio ahí que hoy está acá o que está encarcelada este cochino difamando a los hermanos Perdomo este cochino difamando a tanta gente que sigue presa todavía verdad sufriendo las consecuencias de ese régimen miserable y salía este escupitajo humano a hacer esto yo sí le dedico tiempo el que no quiera hacerlo es su derecho yo sí le dedico tiempo a esto he perdido los odios sí, sí, bien está sucediendo algo jugada captada jugada sumamente captada ustedes han visto eso dice se me salió el jugo de mango por la nariz cuando vi el hijo de puta asomando vamos a ponértelo otra vez mira, mira 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 como asoma mira como asoma de cortadito un ojo y un espejuelo dígame si me oye dígame dígame si me oye ¿me oyen a mí? he perdido los odios lo he aviento rato he perdido los odios sí, se ve bien está sucediendo algo jugada captada jugada sumamente captada ustedes han visto en las últimas ustedes han visto en las últimas horas la campaña cuando usted ve la intención de la campaña usted más o menos mira el radio de personas que se incorporan cuando usted ve que ese radio se va a la mayoría de los sectores cuando todas estas personas que viven del dinero del consumidor norteamericano para precisamente buscar en su país una intervención una intervención realmente yo lo voy a venir hace un rato hace un rato sobre todo desde ayer que el discurso fue creciendo fue creciendo ese discurso y ya lo veía sabía que iba a haber una provocación lo que estoy viendo es que algunas imágenes lo siguen he visto un barrio está en un barrio está sucediendo un barrio está sucediendo un grupo de personas los tiros de cámara son manipulables era un barrio ¿verdad? no estaban las personas que decían que estaban ahí todo era manipulado todo era montaje y como él tiene 700 años en la prensa y él es el tipo con más conocimiento de todo por eso ha terminado mendigando literalmente la gente exitosa Mundi mira dos horas y 25 minutos 1437 personas por YouTube otras por X no sé ¿me has escuchado en algún momento decirle a la gente pongan dinero vamos señores empujen esto vamos señores vamos a hacer un esfuercito ¿me has escuchado alguna vez? no existe te digo más me da pena que a veces algunas de las personas que ponen dinero me entero porque yo no estoy al tanto de los comentarios todo el tiempo me entero 20 minutos con retraso la gente sabe que eso es una regla del juego ¿verdad? no lo veo a veces lo veo y lo pongo la mayoría de las veces no lo veo y este es el que me dice a mí fracasado este que tiene que estar pidiendo limosna repito que ha terminado humillándose tirándose por el subsuelo lloriqueándole a alguien presionando a uno que iba en un tren por Japón decía para tal de no ponerle dinero ok ponte 10 pesos para que me deje tranquilo este es el que me dice a mí fracasado pero bueno este que tiene toda la experiencia miren el desmontaje que él hace de las manifestaciones del 11 de julio miren el respeto miren la seriedad miren la empatía que tenía con los cubanos que estaban pidiendo libertad en las calles cierran se abren a mí me da la impresión que en ocasiones están insertando videos bien tomo video original estoy aquí aquí esta sala pero yo puedo insertar mi video ahí y usted me está viendo aquí pero está viendo que tal vez mi querida Yara y Reyes contracorriente un besito hace años que no sabía de ti Yara que bueno verte por acá me dices I've been watching the show today I am very proud of the work you have been doing Ernesto un besito para ti Yara amiga de la escuela de los años también estudiamos juntos uno o dos años mayor que yo Yara ahora mismo no me acuerdo pero sé que estábamos en la misma facultad un poquito mayor te tengo mucho cariño gracias por comentar acá es una iniciación de video una edición yo monto video paso video o sea y doy las sensaciones esto va cambiando no son más que 6 es lo que yo estoy apreciando pero yo no estoy yo no estoy bien esto yo no lo veo para nada como un acto espontáneo no la veo yo si yo hago un acto espontáneo vengo y digo señores hay una situación de acto espontáneo ahí yo creo que hay que atender yo creo que las autoridades como las estarían ahí de frente esto realmente en mi experiencia de mirar realmente si algo aprendí aquí es a mirar ahí yo sé oye oye si algo aprendí usted lo único que aprendió es a mirar el hueco viejo mira hueco para rayarse una escondida y para después hacerse de todo lo que usted se hace que aprendí usted de que carajo usted mira usted viene a decirle a los dos o tres imbéciles gargajos esos viejos que usted tiene ahí que usted es esto que usted es lo otro y por qué has terminado como has estado por qué has terminado así por qué has terminado que no te puedes ni sustentar a ti mismo no me joda usted terminar de alguna parte decir esto es falso esto es bueno esto es malo y cuando lo hago lo hago porque era responsabilidad esto es malo esto es contagio pica maíz corta maíz pégame ahí yo llevo 38 años haciendo esto y realmente algo aprendí esto ahí yo veo inserciones inserciones usted le va a traer al alto usted se da cuenta que ahí hay momentos muchos varios momentos donde realmente se están tomando cosas que no están realmente la coordinación en este momento he visto a este cobarde este cobarde me está escribiendo ahora mismo Olga Rosa por whatsapp me dice mi hijo me dio tu número de teléfono Olga Rosa es la mamá me queda ahora mismo de piedra me dice si soy yo por favor llámame cuando termines no sé yo nunca me meto con la familia usted me ve a mí y mencionar a la familia de él no existe entonces ahora me quedo petrificado no sé no sé cómo resuelve este problema si voy a querer hablar con ella o no pero bueno ya veré está pidiendo intervención para cómo está perdiendo las consignas además hay un guión hay un guión hay un guión de que se va a gritar abajo del partido comunista dejar el cigado se da cuenta lo que le decía yo ahorita hoy el mismo que repite todas esas consignas mira como atacaba pero repito a la gente vulnerable a la gente vulnerable como muy bien le dijo que nadie y vuelvo a decir que fue muy preciso si José Daniel Ferrer estaba en una posición de vulnerabilidad viejo cochino porque José Daniel Ferrer regresó José Daniel Ferrer ha herido los cojones que mira en 400 reencarnaciones no va a tener un tipo como tú y tú le dijiste mentiroso y tú le dijiste que nunca lo habían golpeado y tuvo que decir ven conmigo no tuviste los cojones de hacerlo verdad de ir a hacer el recorrido que él te propuso que él te desafió y te dijo vamos para enseñarte lo que se hacen las calles en Cuba y la represión que hay ven conmigo y para enseñarte a la Unpacu y para enseñarte a los seguidores que tengo y lo que ha hecho como se los puse el otro día salir a decir en todo momento que era mentira que era inflado que era otro megafraude verdad que no tenía seguidores ni nada este era el tipo encargado de eso aquellos que no comprenden por qué lo expongo tanto por qué lo humillo tanto por qué me burlo tanto porque estos han sido los personajes bajiticos o sea la podredumbre pero siniestros de los que se ha valido la dictadura cubana para hacer todo ese trabajo sucio el mismo tipo que hoy invita a un disidente o ya ni sé qué es repito que le he perdido el respeto a Cuesta Morúa honestamente o sea tú vienes y me dices a mí en mi cara que tú has hecho un trabajo en mi contra que tú me has espiado que tú me has entrevistado para que me difame la seguridad que tú estabas obedeciendo a la seguridad y yo no te pregunto pero tú me estás diciendo eso para limpiar tu conciencia o me estás pidiendo disculpas tú me estás pidiendo perdón por ese agravio porque si no te puedes ir a casa el recoño de tu madre con esa confesión o sea no creas que te voy a tener ninguna simpatía ya si me pides disculpas ya si te arrepientes probablemente yo me lo piense pero la prepotencia de un engreído como este le lleva a decir que él no tiene que pedir perdón por nada así que que nadie venga a decir bueno es que tiene derecho a cambiar no no todo eso que usted está viendo él lo sostiene hoy y él dice que él no tiene que arrepentirse de eso verdad así que yo le respondo a eso eso es lo que se está diciendo se lo que se está diciendo son las mismas cosas que aquí dice las mismas cosas que aquí repiten y es las mismas cosas que se dicen en la forma más vulgar lo que se está diciendo lo mismo que dice gente de Sora lo mismo que dicen los teóricos de tomar y el vida o sea este es el discurso este es el discurso de la revolución de Miami este es el discurso de quienes buscan una injerencia este el guión está escrito en Miami la convocatoria está escrito en Miami el pago va desde Miami y estos son los pendejos que desde Miami o desde Panamá se están haciendo ¿estás entendiendo verdad? la misma narrativa con la cual encarcela la misma narrativa con la cual reprime la misma fundamentación teórica del régimen cubano para molerle los huesos a los manifestantes que estaban pidiendo libertad usted es un mercenario usted es un pagado eso no se podría sustentar en ninguna parte del mundo lo mismo que le dijo este cochino a José Daniel Ferrer aquí te habrían metido 50 años ¿verdad? exactamente la misma narrativa realmente en este momento en este momento están llevando a cabo esta manifestación esta es una manifestación que no hay a la nada realmente solamente el hecho fíjese usted yo no sé que respuesta va a haber si está viendo ya la respuesta no sé que respuesta va a haber esto es una falacia montada sobre la desvergüenza montada sobre la ambición montada sobre la mezquindad que ha acompañado a los enemigos de Cuba destruir la revolución en cualquier momento estos son los mismos se han firmado se han firmado la sentencia moral moral está en el infierno otra sentencia pedir esto ser o sea participar participando a mí me da lo mismo que impaga este personaje para mí es lo mismo absolutamente lo mismo que están haciendo aquí nosotros que están haciendo manejables esto está coordinado esto no es espontáneo ni es espontánea la transmisión no sé cuántos de ellos están haciendo esto no es espontáneo esto incluso he visto varias no me puedo poner a editar yo en el aire voy a dar la traba hasta adelante pero lo haré o sea yo voy a comer después yo me siento dígame la verdad no se les revuelve el estómago pero este es el tipo de tour de force que hay que hacer ya este es el tipo de tour de force que hay que hacer nosotros no podemos perder la memoria con estos personajes usted sabe la diferencia entre el arrepentimiento real entre la persona en primer lugar hay un límite al arrepentimiento o sea muchos de los ex guardias de campos de concentración nazis muchos de los chivatos mucha de la gente cuyas acciones bajo la Alemania nazi costó costaron la vida sus acciones de judíos y demás después se arrepintieron ay me arrepiento sí perfecto pero igual vas a ser juzgado quizás no podamos juzgar a todos pero aquellos cuyas acciones hayan costado muy 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 caro van a tener su merecido el arrepentimiento genuino lleva hasta un punto verdad yo salí a conducir estaba alcoholizado maté a una persona sin querer yo me arrepiento de corazón yo todos los días de este mundo voy a penar y aún así el juez me va a decir le agradecemos su arrepentimiento pero vaya a arrepentirse 20 años o 15 años a los que sean a la cárcel verdad eso por una parte imagínese una persona que no se arrepiente imagínese una persona que no pide perdón imagínese una persona que pretende pasar hoy por justamente lo contrario a lo que ha sido que ha sido un cochino represor desde la palabra un tipo cuyas palabras cuyas acciones cuya cooperación con la seguridad del estado probablemente haya terminado en el encarcelamiento de mucha gente y un tipo que servía para que la propaganda cubana llegara a algunas partes por ejemplo el 11 de julio este era Edmundo García mientras el pueblo cubano estaba pidiendo libertad este era Edmundo García mientras las madres en las calles estaban diciendo queremos comida queremos electricidad queremos vacunas queremos libertad esto es lo que hacía Edmundo García voy a tomar la misma narración de este pendejo la voy a ir montando la voy a ir comparando cuando haya la comparación les voy a mostrar donde están las inserciones hay inserción cuando usted vea cuando vea una transmisión hay inserción cuando usted inserta se ve un especialista lo ve y lo ve si es una inserción esto es fake esto lo está haciendo lo está haciendo y lo he visto ya varias veces fíjese lo está usando para aumentar el número de participantes están tratando de aumentar el número de participantes y con ese número de participantes entonces convocaron están tomando la salida de la misma esquina la misma esquina es esto se vuelve la misma esquina cortan a los que están en vivo no para un momento porque quiero mandar para acá para el sistema y no quiero que se me pase le di un minuto para atrás para enviar una cosa al sistema para mostrar lo mismo absolutamente lo mismo que están haciendo aquí nosotros que están haciendo esto está coordinado esto no es espontáneo ni espontánea la transmisión no sé cuántos de ellos están haciendo esto no es espontáneo esto incluso he visto varias no me puedo poner a editar yo en el aire voy a dar la traba hasta adelante pero lo haré o sea yo voy a tomar después cuando yo me siento voy a tomar la misma narración de este pendejo la voy a ir montando la voy a ir comparando cuando llegue a la comparación le voy a mostrar donde están las inserciones hay inserción cuando usted vea cuando es una transmisión hay inserción cuando usted inserta se ve un especialista lo ve y lo ve se hace una inserción esto es fake esto lo está haciendo lo está haciendo y lo he visto ya varias veces usted quiere ver cómo se llama esa directa si quiere ir a consumirla completa yo le estoy poniendo solamente 7-8 minutos duró 22 no se la voy a poner completa porque además repite mucho 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 es un individuo descolocado completamente y aún así descolocado para la maldad ¿verdad? usted quiere ver cómo se llama mire la directa cómo se llama vulgar provocación para forzar intervención en Cuba vamos a darle duro ahí lo escribió mal pero vamos a darle duro que son poquitos ¿cuándo dice que fue? dice que tiene 259 likes 3.234 views julio 11 2021 para que no queden dudas vulgar provocación para forzar intervención en Cuba vamos a darle duro que son poquitos vamos a darle duro que son poquitos que nadie olvide nunca eso el que me diga a mí que es anticastrista que es de la derecha y soporte apoye mantenga el culo roto este es tan culo roto como él perdóneme la vulgaridad porque lo que yo estoy pensando ahora mismo es por ejemplo en los familiares de esos muchachos que están presos desde ese día en la gente que está pagando las consecuencias más terribles para que gargajos como este salieran a difamarlos y a decir vamos a darle duro que son poquitos ¿vale? fíjese están dando lo están usando para aumentar el número de participantes están tratando de aumentar el número de participantes y con ese número de participantes entonces están tomando la salida de las esquinas de la misma esquina la misma esquina es esto se vuelve la misma esquina cortan a los que están en vivo no sé no puedo hacer cuantos están ahí realmente de hecho está sucediendo ustedes saben lo que le hace perder los nervios a él mirar ese numerito de 1400 personas conectadas en vivo él sabe que a mí si me ven entonces él tiene que decir eso no es verdad eso no es verdad como la persona que dice no 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 ¿sabes? no los niños que dicen la 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 no yo no quiero saber que eso está pasando él no quiere él no puede imaginarse él no quiere pasar la pesadilla que tiene que ser porque él lo ve en ciento y pico de personas toda la baba mierdera cochambrosa de los ciento y pico de personas las tres cuartas partes algunos son ustedes que van ahí a reírse y a chotearlo como Arasai y los otros ¿verdad? y los demás son gente completamente insignificante él no tiene idea de lo que es tener alcance si él concientiza lo que es tener 1500 personas en vivo que después eso se traduce en 10.000 15.000 20.000 vistas y además de eso lo que yo le hago cortar el segmentico publicarlo aparte porque tiene valía histórica porque esta es la memoria histórica de lo que se ha vivido ¿verdad? él no puede él enloquecería si él concientiza eso entonces lo único que tiene que decir es mentira es mentira es un megafraude compra, compra, compra like, compra view compra todo yo lo entiendo por eso ¿qué le voy a desmentir yo? yo no le voy a desmentir lo que él dice de mi sexualidad lo que dice ya le di hace un rato yo le recomiendo no seguir diciendo eso de Daniel Benítez ¿por qué se busca un enemigo que jamás se ha metido con él? para colmo dice que Daniel es abiertamente gay ¿no? ni siquiera que el clóset como yo ¿verdad? no, no abiertamente gay bueno a mí no me interesa desmentir nada de eso disfrúteselo si la partida de viejos que tiene ahí inculto gente que escribe mal con cojones gente que no tiene ni gota de decencia porque yo lo primero que haría sería irme de un lugar donde se dice lo que se ha dicho de una mujer como Victoria por ejemplo o sea yo no puedo coexistir con eso sea quien sea aunque fuera mi amigo fíjate ¿verdad? pero bueno si usted quiere decir eso si eso le hace feliz profe suit yourself ¿me entiende? métaselo sin vaselinita que hemos visto que usted ni vaselinita necesita esto es lo verdaderamente importante es en esto en lo que yo me enfoco es esto en lo que yo le desmiento para que ninguno de los cerdos que lo mantienen a usted pueda sostener la narrativa de no, no yo lo hago contra un luchador anticastrista no, no, no usted es otro comunista chivato mierdero disfrazado como él que está manteniendo esta rata ¿verdad? vamos a seguir viendo realmente no sé cuántos están participando no lo sé ahora ya cuando veo y que la esquina se repite se repite una esquina llena aquí aparenta ahí hay un hierro parece un hierro bien yo voy a buscar después ese mismo momento esta misma este mismo pedazo una esquina para que usted ve un vacío pues realmente esto es totalmente idealizado el objetivo es realmente mire intervención humanitaria no hay cojones para hacer para que lo sepa es claro no hay cojones para desembarcar en Cuba y si se desembarca en Cuba es que se tire en Cuba esto es una vulgar preocupación esto es que tiene un guión desde aquí estos personajes esto ha sido montado para un domingo para la mañana un domingo no le quepa la perro no le quepa la perro muchas personas apoyando esto transmitiendo esto tal vez una sola rebatiendo entonces usted va a ver como eso se va a imponer en redes sociales esto es una total manipulación esto tiene un guión planificado con tiempo quienes están implicados bueno ahí van a encontrar rápidamente quienes reciben dinero en Cuba ¿a quién va a responsabilizar? Enjoy ¿quiénes están implicados? o sea ¿a quién está él delatando? ¿a quiénes está acusando? oigan el primer nombre al que acusa de ser responsable de esto ahí va a estar implicado cualquiera de este grupo me suena bastante a un pacto me suena bastante a José Daniel Ferrer o un pacto el mismo individuo que hoy pretende decirle al hermano de José Daniel Ferrer yo estoy pidiendo por su libertad el tipo que el 11 de julio sin saber ni cojones sin tener información de nada pero además con toda la indecencia del mundo salió a culpar a José Daniel Ferrer que en efecto está encarcelado o sea usted ha sido un cómplice de todo eso usted ha sido un esbirro pero de la peor catadura un esbirro que solamente lo era porque le ponían un platico de comida cuando le quitaron el platico de comida se ha virado con cartas o sea esta es esta es la esencia más putrefacta del ser humano ¿verdad? estamos asistiendo a eso allá y aquí me suena mucho 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 a los planes de María Elvira con María Elvira Salazar con los demás no los youtubers son los que transmiten esto viene de otra María Elvira el senador de aquí por ahí va la cosa ahora de que no es espontáneo no es espontáneo y que también le veo han tenido un efecto en este momento que probablemente no se esperaba que pueda haber algún factor sorpresa también también a no ser que esté todo hay que ver todo hay que ver ahí vieron un fragmento yo les dije que no los iba a torturar con 22 minutos de lo mismo y lo mismo de un ser humano enloquecido por el consumo de estupefacientes por la cantidad de tiquirraca que se había dado por lo que fuera ¿verdad? pero creo que es más que suficiente o sea el mismo individuo que hoy pretende inspirar alguna forma de respeto alguna forma de decencia entre aquellos que llevan décadas décadas enfrentando ese sistema o incluso entre aquellos entre los que me incluyo que jamás hemos cruzado de acera jamás aquellos que no puedes buscar un artículo diciendo lo contrario de lo que digo hoy no lo vas a encontrar no existe no existe un vídeo mío una grabación de radio un artículo que no diga exactamente el mismo discurso con respecto a la dictadura cubana que estás escuchando no existe yo no me crucé de acera ayer ni ante ayer ni hace 10 años yo te reto de fondado ya que estás haciendo búsquedas ¿verdad? cositas y ay mira tenía esta noviecita ay mira qué bonito Lucía ya te dije dale yo no como carne de gallo pero además menos de un gallo ripiado asqueroso putrefacto como tú ya pero bueno ya que estás haciendo esa búsqueda encárgate de encontrar fíjate que eso sí sería grave mira fíjate que eso es lo único que verdaderamente tendría impacto si tú sacas un artículo mío escrito fuera cuando fuera no te estoy diciendo en los últimos 5 en los últimos 10 no no yo tengo 39 no te puedo decir en los últimos 40 años porque me estaría yendo demasiado atrás en el tiempo no en los últimos 20 años o en los últimos 25 años encuentra un artículo mío o un video mío o una grabación de radio la que sea defendiendo la dictadura cubana defendiendo el socialismo defendiendo la revolución todo absolutamente todo lo que te vas a encontrar tiene esta misma postura de hecho es más probable lo más probable que sea lo primero que te encuentres cronológicamente hablando porque fue la primera publicación que hice jamás en internet lo primero 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 que lo publicó mi amigo mi amiga Claudia Cadelo en su blog Octavo Cerco en ese entonces Johnny Block tenía se llama ya ustedes lo han leído aquí junto conmigo la muerte que nunca debió ser un artículo donde un chamaquito acabado de graduar de periodismo trabajando en Radio Bayamo como periodista cultural le dijo al sistema le dijo al régimen ustedes son unos asesinos ustedes mataron a ese señor llamado Orlando Zapata Tamayo al que no conozco pero que era responsabilidad de ustedes si esa persona era un preso político si esa persona dejó de comer eso es responsabilidad de ustedes por ese artículo me expulsaron de la prensa eso lo puedes encontrar infeliz eso está publicado si pones Ernesto Morales la muerte que nunca debió ser vas a ver la fecha en la que fue publicado cronológicamente eso fue lo primero lo segundo que salió publicado mío sabes que fue me acabo de acordar un artículo sobre el enfrentamiento de Eliezer con Ricardo Alarcón publicado en caos en la red yo no sé si existe todavía caos en la red creo que sí no sé nunca más lo volví a ver caos en la red tenía una política a pesar de ser completamente de izquierda en España pero permitía que tú publicaras artículos sin pertenecer a ellos copiabas pegabas dabas someter un equipo de ellos lo supervisaba leía que no fue una grosería y lo publicaba probablemente ese sea el segundo yo diciendo desde mi postura como joven recién graduado diciendo lo que le dijo Eliezer Ávila Alarcón es lo que hubiéramos querido decirle todos oye los primeros artículos míos el tercero que te vas a encontrar probablemente ahí yo era un chamaquito recién graduado el tercero se llama un límite contra todos los odios anoten las yeguas rotas de él que están ahora mismo vayan y busquen estoy citando textual usted pone Ernesto Morales un límite contra todos los odios miren lo que le sale miren la fecha recuerden yo tengo 39 años no pueden decir ah pero eso fue ayer ah no me joda 2008 2000 que mira cuántos años atrás para mí o sea yo estaba recién graduado ahí ¿no? el artículo la entrevista extensísima que le hice a Joani Sánchez en su casa junto con Reynaldo Escobar su esposo la entrevista por la cual terminaron invalidándome el título eso está publicado cualquiera de los miles de personas que me están viendo ahora mismo lo pueden buscar el artículo sobre Eliezer es el único que no recuerdo cómo se llama yo recuerdo el título si no se los diría para que lo buscaran también el de Zapata Tamayo se llama la muerte que nunca debió ser y la entrevista con Joani Reynaldo Escobar se llama un límite contra todos los odios eso es lo que vas a encontrar de mí de mí no vas a encontrar cambio de acera de mí no vas a encontrar titubeos intermedios de decir bueno pero sabes la revolución que nos formó y que no existe no digas tú encontrar un video mío denigrando llamando mercenarios llamando farsantes llamando mentirosos verdad llamando complotados a mis compañeros de causa a mis compatriotas que salieron a pedir libertad el 11 de julio de mí no vas a encontrar nunca nada que incrimine a un disidente nada que pueda llevar a la cárcel a un disidente porque incluso las opiniones contrarias que he tenido con algunos de ellos por supuesto que he tenido opiniones contrarias con respecto a determinadas declaraciones que me han parecido excesivas o que me han parecido o las he dicho de una manera potable o que lo último que yo me permitiría a mí sería que una palabra mía que una oración mía sirviera para encarcelar a un disidente cubano jamás con eso yo no duermo tranquilo yo sé que tú no tienes conciencia yo sé que los sujetos como ese pedirles escrúpulos pedirles conciencia es pedirle peras al olmo no pero yo no podría dormir con mi conciencia este individuo ni pidiendo perdón de rodillas pagaría todo el daño cuando yo les he dicho aquí este individuo las décadas que lleva en Estados Unidos las pasó en eso que ustedes acaban de ver esto es representativo esto no es estas imágenes o sea esto no es algo episodico esto era everyday en radio cuando lo llamaban a la televisión para exhibirlo como esto y después en YouTube este individuo mentiroso que es capaz de decirle a un grupo de gente ahí sin ni gota de decencia ni nada que una persona que no le ha hecho nada repito una vez más porque al menos yo ustedes que yo no comprendo que él quiera defecarse en mis vivos en mis muertos mentir sobre mis muertos mentir sobre mis vivos eso me resbala olímpicamente yo lo comprendo yo en su lugar también lo haría deja tratar de tirar puñetazos al aire deja tratar de defenderme con algo está muy bien que lo haga pero Daniel Benítez que jamás le ha hecho nada que jamás se ha referido él está difamando groseramente sobre la sexualidad de Daniel que si fuera gay lo diría abiertamente porque me consta porque somos amigos de universidad precisamente o sea si Daniel fuera gay o si cualquiera de las personas decentes que conozco fueran gay estoy seguro que serían públicamente gay aquí el único reprimido es él aquí el único que no se acepta es él y por eso va por la vida difamando a las personas pero una vez más fíjese lo único que yo le estoy desmintiendo de este tema yo le estoy diciendo usted es un putrefacto mentiroso Daniel Benítez no solamente no es gay público como usted dice que es no es ni siquiera gay usted es un mentiroso fíjate que no me estoy refiriendo a mí fíjate que yo te estoy diciendo sigue diciendo todo lo que quieras sigue diciendo de mi madre de mi esposa de mi ex esposa de mi familia de mis hijos de mis conocidos síguelo diciendo a mí eso me causa risa o indiferencia pero eso exhibe quien tú eres indudablemente así que mira Mundi por hoy me voy a despedir porque yo quiero despedirme con una sonrisita no quiero recordarle a las personas eso está aquí en Miami eso vive allí en Hialeah dicho sea de paso el que quiere ir a visitarlo escríbame yo le voy a dar su dirección no yo no la publico y porque yo no soy tan imbécil Mundi no yo sé sigue esperando un par de regalitos míos tú no te los esperas yo te los vuelvo a anunciar con calmita que yo sé cuando hago las cosas ¿verdad? pero bueno quienes quieran visitarlo viven en Hialeah en Hialeah en el corazón de Hialeah vive este excremento humano vive esta cosa que le ha hecho tanto daño a esta comunidad y ahí está lloriqueando dinero y aparecen tres o cuatro que se dicen anticastristas ahora a decir está bien vamos a ponerle 20 pesitos al viejito en la lata increíble pero bueno para terminar bailando yo tengo que asumir que ha terminado enamorado de mí yo no tengo manera de quitarme eso de arriba así que vamos a ver cómo me hace la danza del pavo real ya no para Cuesta Murúa sino para mí si sin censura yo te hago todo a ti dulzura que paso en tuyo solo cuenta todo y si tú quieres te ponía a buscar dale bésame ven y atrápame ven y atrápame hagamos jueguitos que de chiquito no podía ser dale bésame ven y atrápame mireme la cara mireme la cara yo no le estoy riendo la graciacita yo estoy extrañado ahí eso fue en el concierto de Avense Benfold por cierto ahí antes de que comenzara todo y estoy extrañado porque ya Mundi estaba provocándome de esa manera ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer dale bésame ven y atrápame hagamos jueguitos que de chiquito no podía ser dale como tú lo mueves a pa 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 haciendo locura en la mañana sé que en tu pregunta no apasiona solo amaneciste en mi cama y por último a la gente que me dice oye el mundo te dijo tal cosa el mundo te dijo ¿cuándo van a entender que yo llevo mi propio ritmo? ¿cuándo van a entender que esto yo lo hago cuando yo quiera? a mí no me va la narrativa de él a mí no me escribe el guión nadie cuando tengo ganas de hablar de él lo hago y cuando no me meto tres semanas o un mes o dos meses sin hablar de él y otras veces hablo de él todos los días ¿por qué? ¿por qué es Menda Capote quien decide eso? nadie me escribe mi guión lo digo para amigos y enemigos